Muy buenos días gente, espero que anden bien. Debido a la gran cantidad de preguntas, consultas sobre el tema de lo que es fruta y verdura, mucha gente arrancando con este emprendimiento, mucha gente que va a arrancar. Así que bueno, voy a estar tratando de sacar algunas dudas, contando mi experiencia. Y bueno, ya saben que es el día a día, el aprendizaje. Vamos a tocar, voy a tratar de hacer videos cortos, tocando distintas frutas y verduras, para el mantenimiento, cuidado y todo eso. Pero hoy, en este video vamos a hablar sobre cómo mantener en general las frutas y verduras, cómo hacer una buena atención, tener una comodidad para una buena atención al cliente y cómo mantener esos clientes y bueno, ya saben, es el día a día en el aprendizaje sobre eso, cada mundo relativo, pero bueno, vamos a estar tocando esos temas. Bueno, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que nos puede ayudar son los cajones que tienen estas indijas que sirven como ventilación. Nos va a ayudar para la mayoría de las frutas o verduras. Siempre, eso vamos a ir tocando en distintos videos con las distintas frutas y verduras, pero si hace demasiado calor, siempre es bueno ir separando, ahora le voy a ir mostrando. Si la fruta está muy delicada, digamos, muy madura, que si la tocas se puede estropear, bueno, no conviene moverla. Pero sí, estamos repasando algunas lechugas, algunas bananas y está con mucho calor, porque la bolsa por ahí trae calor, mucho calor, podemos separarla de los tomates, zapallito, berenjena, para tener en cuenta. Está muy bueno. Sacarles, si está muy maduro, es muy... con mucha humedad el papel o el cartón que tenga, hay que sacárselo, dejarlo que respire, es muy importante. Pero bueno, gente, ya vamos a ir viendo en distintos videos todo ese tema en distintas verduras y frutas. Lo que tenemos que tener en cuenta también, que es muy importante el tema de la comodidad, en la atención al cliente y en la comodidad para nosotros mismos, ya que es un trabajo que no puede... no va a hacer trabajar mucho lo que es físicamente, sobre todo la espalda, hay que tener cuidado. Hacer movimientos concentrados en mover todos los músculos al mismo tiempo cuando levantamos cajones y controlados siempre los movimientos. Porque si nos jodemos la espalda o algún músculo nos puede haber afectado en sí el levantar cajones y lo demás. Así que tenemos que tener cuidado también con eso. Y cuando en el tema de la comodidad, gente, es una mesa que sea especial para trabajar nosotros mismos y para la atención. Cada vez que nos piden cosas, las vamos apoyando ahí. Podemos ver, después calcular bien qué es lo que se llevan. La gente puede saber bien lo que estamos calculando. Es muy importante con el tema de la atención y la comodidad para uno mismo. Y bueno, gente, el tema de mantener el cliente y no renegar mucho es, por ejemplo, si un cliente viene y te devuelve algo que le salió feo, sin dudarlo, devolvérselo. Darle de nuevo otro producto. O de última, devolverle la plata. Como decimos acá, lo que aportó. De paso, no perdemos cliente y no evitamos unos dolores de cabeza. Ya saben cómo viene la mano. Bueno, gente, espero que les sirva esto y denle para adelante. Ya saben, les voy a seguir haciendo algunos videos sobre el tema con distintas verduras y frutas. Porque hay muchas dudas sobre el tema de mantener, así que bueno, espero que les sirva. Les mando un gran abrazo y gracias siempre por el apoyo en el canal y acompañar.